Porque sabemos que este es un rol muy importante y un día muy significativo para ustedes y por eso reitero el agradecimiento a las autoridades que nos acompañan siempre en la ciudad del CENSE que depende de mi atención del trabajo para poder que ustedes se sientan acompañados y que el esfuerzo que ustedes están haciendo se va a repetir en muchas comunidades. Y todos los conocimientos que adquirí me sirven ahora para cuidar a mi abuelita. Fue muy importante y muy lindo y conocí a ella, a gente muy linda. Me va a servir en varios aspectos porque yo igual trabajo en este rubro entonces me va a servir como para encontrar mejor esta habilidad laboral para tener algo más concreto ya en cuanto a lo que yo hago. Yo creo que este proyecto CENSE a nosotros nos permite que nuestros vecinos puedan mejorar su condición laboral mejorar sus ingresos y ojalá que este tipo de cursos se pueda seguir repitiendo porque en esta oportunidad fueron 110 vecinos que obviamente también quedaron mucho más afuera y esperemos que todo el esfuerzo realizado por el gobierno, por el municipio también vaya en beneficio de nuestros vecinos. ¡Gracias!